Please keep your party together as you walk through the turnstiles. Children under age 7 must be accompanied by an adult. And just a reminder, there is no smoking, food or drinks. Thank you. Bienvenidos a It's a Small World. Les rogamos que no se dispersen al cruzar los torniquetes de la entrada. Los niños menores de 7 años deben ir acompañados por una persona mayor. También les recordamos que está prohibido fumar o ingerir comidas o bebidas una vez adentro. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!